Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? ¿No está lloviendo por donde están ustedes? Sí, buena tormenta. De verdad, por ahí oí también que estaba cayendo en otro lado, pero aquí nada. Por donde estoy, por lo menos, no está cayendo en gran calor que está haciendo. ¿De qué sector está usted? En San Marcos. Ah, pues sí, de ese lado fue que me dijeron que estaba lloviendo. Bueno, esperemos que no tengamos problemas aquí de conexión, pues. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Perfecto, ok. Vamos a ver si comenzamos entonces, pues, con la sesión de este día. Vamos a ver. Alguien, por casualidad, ha ido viendo el manual. Solo cuando lo descargaron, no vieron. Yo más que todo lo he visto, pero prácticamente el manual se va guiando a lo que vamos viendo día a día. Sí, sí, cabal. Sí, ahí, como les decía, eso lo vamos a ir haciendo, tomándolo como referencia para ver los temas. ¿Qué toca ahora? Vamos con la navegación en la hoja de cálculo. Bueno, de hecho ya nosotros estuvimos trabajando. Ahí empezamos a hacerlo, ya empezamos a trabajar en lo que se refiere a la navegación. Objetivo, lograr que participantes aprendan a utilizar la combinación de teclas de modo con el objetivo de agilizar la navegación dentro del texto. Y pregunto acá, hasta este momento, ¿cuántas combinaciones de teclas llevamos? No, a ver si alguien las anotó, las tiene ordenaditas ahí. Sí, 7. 7, ok. Vamos a ver si tengo yo para piel. Miren cómo le pusimos al archivo. Ah, pues no, son más. Son más. 7 más las para sacar las letras con la tilde. Ah, pero eso ya es el código ASCII. Miren cómo le pusimos el archivo. A mí me aparece como combinación de teclas. ¿Combinación de teclas? Vamos a ver, lo voy a buscar ahorita por qué. No sé si yo lo guardé diferente. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Práctica 1 parece que le puse yo. Ah, práctica 1. Así le puse yo, no sé. Yo no me acuerdo, pero medio, medio me aparece de que sí les había dicho un nombre que le íbamos a agregar. Por eso es que lo ando buscando yo aquí. Sesiones Excel. Ah, ok. Ahorita voy a revisarlo entonces, a ver si me aparece. Que tengo que liminar los archivos aquí abiertos. Veamos. Ok, va. Ya tenemos entonces ahí las primeras anotaciones que vimos, las combinaciones de teclas. Y ya vimos también cómo se va haciendo lo de, cuáles son las diferencias entre el control, el shift, alt. Y cuál de las dos, alt, es la que me sirve para sacar la tercera función. ¿Cuál alt es la que me sirve? ¿Cuál es la que utilizo? Vamos a ver, ¿verdad Freddy? Ya casi les daba un numerito aquí para que no se me montonaran todos. Espérenme. Vamos a ver. Ahí está. Ok. ¿Cuál fue la última función que, perdón, cuál fue la última combinación de teclas que vimos? La última que anotamos, por la que ustedes anotaron. Control más G creo que sí. Ok, pues sí, estamos bien. Ahí estamos. Cuál es la que podemos escribir, estamos bien. Ahí tenemos la navegación, ya vimos cuál es. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la copia de esto, ya hicimos las combinaciones de teclas para poder hacerlo. Ahora vamos a aplicarlo como dentro de esto. Es la navegación que hay que hacer del entorno. Cále la hoja de cálculo, entonces necesito que abramos otra hoja. Ahí hay dos formas, bueno, hay más formas, de las que yo me acuerdo y de las que más se utilizan. Ahí ustedes van a ir viendo cuál es la hoja. De las dos maneras que les voy a explicar, y ustedes después eligen cuál quieren trabajar, pero ojo con esto. Tienen que hacerlo, por eso es que los he ido anotando acá, para que ustedes no se les olvide y no vayan a poner cosas que no son, si no les va a aparecer otra cosa. La primera, si yo quiero agregar otra hoja, aquí me voy en la parte inferior, ¿verdad? Le doy más y me aparece una hoja. ¿Cuántas hojas tienen ustedes ahorita en el archivo? ¿Qué tienen abierto? Solo una. Ok, si abren a otra, si le dan a esto el más, le va a aparecer hoja uno, ¿verdad? A mí me aparece hoja dos. Hoja dos, entonces ya. Ah, pero usted quizás no le puso otro nombre acá, o no sé cómo lo ha dejado. Pero bueno, denle nuevamente ahí a esto, siempre el signo más donde dice nueva hoja, y le aparece el correlativo a la hoja que acaban de abrir, ¿verdad? Que sería, en mi caso es hoja dos, creo que varios de ustedes son hoja dos. En su caso sería hoja tres, Miguel. Y así, pero es un correlativo que lleva. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Ahora, está la otra manera que es con combinación de teclas. ¿Qué combinación de teclas utilizamos para eso? Es Shift F11. Shift F11. Y lo vamos a anotar acá. Shift más F11. Este es crear nueva hoja. Ahí lo vamos a poner para que no se nos olvide. Y ahí que les quede anotado para que ustedes lo sean. Es Shift F11. No me le vayan a dar Control F11. Es Shift F11. Ahora, vean ustedes, posiciónense en la primera hoja donde teníamos escrito combinación teclas. Seleccionen eso y presionen el Shift F11 y díganme qué sucede. ¿Qué sucede? Hoja tres me salió a mí. Hoja tres. ¿Qué otra cosa ve? Qué diferente. Con lo que acabamos de estar haciendo. Vean que cuando le damos acá en el signo más, me aparece siempre una hoja, la va agregando a la derecha. Cuando hacemos la combinación de teclas Shift F11, me lo va a poner a la izquierda. Me lo va a poner a la izquierda. Eso es lo que hace. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes o qué tendrían que hacer? Bueno, si ustedes quieren llevar el cofre nativo, por ejemplo, si ustedes les ponen la hoja tal que sea, aquí, se las agrega porque ustedes estaban posicionados en esa. Y se la agrega acá, entonces ustedes solo la mueven como solo, clic sostenido, arrastramos la hoja y la llevamos hasta donde la queremos posicionar. ¿Ve? Y con eso estamos haciendo. Entonces, esa es la diferencia entre que ustedes vayan utilizando el, ¿cómo se llama? El Shift F11 o le vayan dando el más ahí. La otra, vean, si yo quiero navegar entre las hojas que yo tengo con combinación de teclas, usted le da Control y Page Up o Page Down. No, eso es el de las que tienen el teclado que es para avanzar y retroceder páginas. Vean, ahí, ahí van. Vean si les aparece ustedes ahí. Control y Page Up o avanzar y retroceder páginas. Aquí vamos a ponerlo. Control más. Ah, en español no me acuerdo cómo se le... Ah, así creo que aparece, no me acuerdo si así aparece. Vean si así aparece. ¿Les apareció? Sí. Esto es para navegar. Aquí va para navegar entre hojas. Y este, lo que no me acuerdo si en español cómo le aparece. No, este no es. Este es... Creo que es... Ah, así. Ah. Y no me acuerdo si este es... No sé si así les aparece. ¿Quién tiene el teclado de ustedes en español? ¿Quién me ayude diciéndome cómo ustedes aparecen? El mío es inglés. Es inglés. Vale, voy a poner entonces cómo me parece el inglés. Porque no sé si no tienen el páginas. Este es... Creo que es para avanzar páginas y la otra es para... Pinch down. Ahí están esas dos. Ya tienen otra combinación de teclas ahí. Page up, page down. Que es con control. Para navegar entre las hojas. Y de esa manera ustedes ya no tienen que estar cambiando. Es cuestión de cómo ustedes se van acostumbrando a manejar. ¿Verdad? Freddy, guarda... Exacto. Freddy, muy bien. Hay que ir guardando. Hay que ir guardando lo que se va haciendo. Si no, de repente van a perder eso. Así que necesito que vayan guardando. No se les olvide. Muchos empiezan ya hasta cuando van a... Ya después de dos horas de haber trabajado y hacer un montón de cosas. Se acuerdan. Si es que se acuerdan de guardar. Y si no, pierden todo. Miguel, su nombre no está completo. Miguel, ahí me ayuda con esto. Vaya. Posicionémonos en la celda A1. Ahí. Necesito, por favor, que me vayan diciendo si lo van haciendo o se van quedando. Si se van quedando, me dicen porque si no, yo no voy a saber. Y yo me voy a ir adelantando y ustedes van a estar... Se han quedado. Vamos a poner acá Excel. Sí, Excel. Ya anteriormente ya vimos cuál es la combinación de teclas para poner, ser copia. Entonces necesito que así lo vayamos haciendo. Voy a hacerlo acá. Vean. Voy a darle Control-C. Voy a seleccionar de aquí al 15 y voy a Control-V. Después me voy a posicionar acá. Y le voy a dar Control-V. ¿Ve? En la E, Control-V. Me va a quedar así. Bueno, debería de quedarles así también a todos ustedes. ¿Sí? Solamente eso. Solo en la primera. Díganme si se quieren. Si ya hicieron eso, entonces ahora... ¿Cómo? Díganme a alguien cómo hago la selección de un solo desde la celda, de la A2 a la A15. Y tener que estar haciendo esto, ¿eh? Sin hacer esto, ¿cómo lo hago? Ok, Reynaldo. No hay problema. Bueno, vamos a ver. Voy a tener que empezar a preguntar aquí directamente. Es que hoy estoy conectado del teléfono. Otro. Otro. Eso. Eso. Es que yo me acuerdo que usted ya lo tenía bien. Sí, es que me conecté del teléfono hoy para poder trabajar en la computadora. Vaya, lo voy a cambiar ahorita, pero necesito que vea después si me puede arreglar eso. Porque para no estarlo poniendo claro aquí, porque si no, lo tendría que estar haciendo en cada sesión. Bueno, permítame, que no lo encuentro aquí donde está. Ahí ya voy a poner. Veamos. Ahí está. Gracias, Ada. Ahí ya me puso Ada. Gracias. Muy amable. Exacto. Eso es. Shift más direccionales. Pero me solo quiero ponerle acá. Sigue todavía allí sin poder acceder a la plataforma. Hoy ya todos están accediendo. Es Miguel de Jesús, ¿verdad? Miguel de Jesús, Cruz Pastiles. Ok, ahorita lo cambio. Gracias. Vaya, ahí está. Ya, solo acuérdese. Después lo puede hacer, Miguel, de cambiarlo usted. Les preguntaba si todos tienen ya acceso a la plataforma. Ok. Bueno, entonces veamos, pues. Ya me decía de acá. Si nos posicionamos al principio, damos control sostenido. Control sostenido. Y la flechita para abajo va a hacer eso. Nos va a posicionar directamente hasta la última celda que tiene información. De ahí se va a la otra a buscar a la siguiente. Si no va, entonces va a saltar hasta la última. Pero si queremos hacer la selección desde la A2 hasta la A15. Control Shift. Y cursor hacia abajo. Y ahí hace todo eso. Luego, vamos ahorita a copiar. Vamos a darle control c. Nos ponemos aquí abajo. Control V. Y si yo quiero, y si yo quiero acá pegar, pero que se quite la selección, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago para que ya no se mantenga seleccionado ahí? No queda de un solo pegue. Pegue y hasta ahí. Muy bien, Ada. Gracias, David. Exacto. Ahí, Flor, también. Gracias. Ahí. Le damos Enter, ¿verdad? Nos posicionamos, le damos Enter y ahí tenemos OK. Ahí estamos utilizando la combinación de teclas para copiar y pegar. Ahora bien, vamos a hacerlo desde el, con el, con el mouse. Vamos a seleccionar todo esto y vamos a copiar. Acá quiere decir que en esta esquina, en la esquina inferior derecha, seleccionamos y copiamos hasta ahí. Después, vamos a hacer esto, también seleccionar y aquí en la esquina, clic, sostenido y ahí copiamos. Y con eso estamos copiando. Si nosotros hacemos la selección de todo esto, ¿verdad? Control chip sostenido, para abajo, después para la derecha, ya estamos ahí seleccionando. Le damos Control C si lo queremos, lo posicionamos, Control V y ahí está. Recuerden, si nosotros o nos posicionamos en la celda y estamos acá en la esquinita, eso me dice que estoy listo para copiar, para copiar. Si yo me voy acá al borde, a la orilla de todo esto, aquí en todo esto tengo, eso es para mover. Entonces, yo puedo seleccionar una porción de todo esto e irme acá a la orilla, clic, sostenido y muevo. Hacia donde lo quiero dejar, ¿verdad? Y ahí se mueve esto. Otra vez, hago una selección cualquiera a la orilla, no aquí en la esquina, porque eso es para copiar. Aquí en la orilla, clic, sostenido y muevo hacia donde lo quiero dejar. ¿Sí les está funcionando? Voy a pensar que sí les está funcionando. Tienen entonces, estos son los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos son estos los que hemos utilizado, los que acabamos de hacer ahorita? ¿Se acuerdan que son tres, verdad? Tres tipos de datos. ¿Qué tipo de datos es estos? Muy bien, Alan. Alfa, numéricos. Vamos ahora con los numéricos. Así es que nos vamos a pasar a otra hoja. Miren, me detienen si en algún momento se me han quedado, por favor. Ustedes ven que les estoy preguntando, pero si no me dicen nada, yo voy a suponer que ustedes van bien. Pero si se me quedan, avísenme para retroceder. Vamos a ver. Vamos a trabajar con los datos numéricos. Y necesito que pongamos aquí, vamos a poner el 1. Ahí en la primera vamos a poner 1. Solo el número 1, nada más. Ahora, a usted le dicen, mire, hay que hacer un correlativo de esos valores. Entonces usted va a venir y posiblemente ponga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya lo hizo usted sin ningún problema. Pero imagínese que le dicen, mire, hay que tener un correlativo, pero lo vamos a tener que llevar hasta el 100 o el 200. Entonces no va a estar haciendo eso uno por uno, ¿verdad? Entonces primero 1. Luego vamos a copiar, pero con el mouse. Esquinita acá, sostenido, y vamos a arrastrar hasta el 20. Suelta. Hagan eso ahorita ustedes. Pongan el número 1. Acceden a él en la esquinita, copian con el mouse hasta abajo, hasta la fila 20. Solo vayan a irme diciendo si ya lo hicieron y si lo tienen así. No le vayan a dar clic en otro lado. Gracias. Gracias a él. No le vayan a dar clic en otro lado. Tiene que quedar así, deseleccionado. Y van a ver ustedes que en la esquina inferior derecha les aparece este cuadrito. Le dan clic ahí, ¿ves? Y le van a poner serie de relleno. Aquí ve, clic. Serie de relleno. Y él automáticamente me va a llenar todo. Esto es lo que se conoce como una serie de relleno. Para el caso de los valores numéricos, podemos hacer eso. Solo le ponemos el 1 y ahí va. Si nosotros seguimos bajando, si seguimos copiando, entonces eso va a seguir. Pero, así al principio, como lo hicimos, yo hago una copia. Acuérdense que con esta esquinita, cuando le damos clic, aparece esa crucita ahí. Y copiamos hacia abajo. Eso es para copiar. Si yo quiero mover, tengo que estar acá, ¿ves? Acá, en la orilla. Tengo toda esta orilla, todo el borde este, ¿ves? Para poder hacerlo. Lógico, tiene que estar seleccionado para hacer eso. Lo doy clic y sostenido y yo lo muevo, ¿ves? Desde la orilla. En la esquina, acá, es para copiar. Entonces, cuando tenemos todavía esto, aquí, como es una copia, la que me ha hecho, vean, si usted le da clic en algún lugar, entonces ya no se puede hacer la serie de relleno. ¿Por qué? Porque ya nos movimos, ¿ves? Y eso es lo que pasa cuando usted ya no tiene la selección en esta. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nuevamente, es venir, hacer la selección de la primer celda y copiar hacia abajo. Una vez copiamos, son los mismos valores que están. Mientras yo no suelto acá, yo puedo seguir copiando, ¿ves? Y luego, venirme a esta esquinita donde está el cuadro acá y le digo serie, serie de relleno y ahí me tiene que llenar automáticamente todos los valores. ¿Vean? Bueno, vean. ¿Qué pasa si yo le pongo 10? Ok. 10. Otra vez, hago la copia y ahí tengo serie de relleno y ahí me va a hacer la serie de relleno hasta donde llega. Eso no es solamente con los números, con los valores. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué otra forma puedo hacer? ¿O con qué más lo puede hacer? Por ejemplo, usted le pone el lunes. ¿Viene? Y con veces copia, pero con el mouse, ¿verdad? O sea, tiene que arrastrar eso. Y ahí me llena. Entonces, usted ya no va a estar de aquí en adelante poniendo lunes, martes, miércoles. No, usted nada más el primer día y después a copiar. A copiar todo eso que tiene. ¿Qué otra forma podemos hacer? Podemos poner Monday, por ejemplo. Lo podemos poner ahí en inglés. Hacemos la copia. Y ahí está también. Me llega hasta el domingo en inglés. ¿Qué más? Podemos poner Lune. Así en formato corto, el día de la semana. En formato corto en español. Y ahí tenemos. También en inglés. Hacemos la copia. Y ahí está. Acuérdense que con el mouse lo tiene que hacer. ¿Qué más podemos poner? Enero. Los meses del año. ¿Ven? Aquí vamos a llegar. Aquí una vez llegamos a... A cómo se llama el último, vuelve otra vez a comenzar. Cuando llega diciembre, empieza otra vez. También en inglés. Lo ponemos en inglés. Entonces, copiamos. Y ahí tenemos. Y también lo puede hacer en formato corto. Por ejemplo, aquí N. Y aquí Jan. Y hacemos la copia. En formato corto. Tanto de meses en inglés como en español. Eso se conoce como serie de relleno. Me dicen si a todos les dio esto. O hay alguien que no le haya funcionado. A mí sí me funciona todo. A mí también. A mí también. Ok. Ah, también. Miguel se salió. Se salió de internet. No, aquí estoy. Me escucha. Me le cambió. Sí, pero me le cambió otra vez. Ahí. Yo ya le había puesto el nombre. Y volvió otra vez a ponerme solo. Miguel Trujillo. Vamos a ver. Ok. Vale. Ahí tenemos eso entonces. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa es el aporte que podríamos poner acá? Como serie de relleno. Vamos a ver. El abecedario. O las vocales pongamos. Vamos a ver si las vocales se pueden. Ponemos A. Arrastramos. A mí me aparece ahí. A, B, C, D. E, F, G, H. Y J, K. Ya después vuelve otra vez a la A. A ustedes no les aparece, ¿verdad? Mmm. Ok. Es porque esa no está. Esta no existe. No, no viene. No viene por defecto crear esa lista. Entonces, sí se puede hacer una serie de relleno personalizada. Entonces, vamos a ver. Les explico cómo se hace. Primero necesito que me pongan atención a cómo se hace y después la van a hacer ustedes. Todas estas que vemos acá, salvo, salvo que alguien de ustedes tenga el office en inglés, no le va a aparecer ni los días ni los meses en español. Y le va a aparecer nada más en inglés. Solo para los que lo tengan en inglés. Entonces, si lo tienen en español, entonces no deberían de tener un problema. Ahí les tiene que aparecer igual como yo los he hecho acá. Veamos. ¿Cómo hacemos eso? Voy a hacerlo primero. Como les digo, después lo hacemos juntos. Primero vamos a tener que utilizar la opción del Backpage. Bueno, ¿cuál es el Backpage? Es este que está de Archivo. Voy a ir a Archivo. Le voy a ir a Opciones. Después de Opciones me va a salir este cuadro. Le voy a dar Avanzada. Y después tengo que bajar hasta acá. Y aquí me aparece donde dice Modificar lista personalizada. Cuando yo le doy aquí, vean, yo ya tengo otros que caben. Voy a eliminarlas. Quiero esta, la voy a eliminar. Y voy a eliminar este que es también de color. Hay tres formas para poder hacer esto. Miren, las otras yo no puedo hacer nada. No las puedo eliminar porque esas son las que ya vienen por defecto. Ya viene el programa, ya las tiene. Esas no las puedo tocar. Entonces, acá vamos a crear una nueva. ¿Cómo? Voy a, primero, debo de estar posicionada donde dice Nueva lista. Y después me voy a poner acá donde dice Entrada de lista. Puedo tener dos formas. Una, voy a utilizar aquí. En la VCD, no, en la VCD, no, en la VCD voy a utilizar nada más. A, coma, E, I, O, U. Miren, yo las voy separando por coma. La otra es que yo le doy acá. A, Enter, E, I, O, U. Con un Enter. Esa es la otra. Y esa es una de las formas para poder hacer eso. Y cuando yo tengo eso, solo lo voy a agregar. Ya me va a aparecer aquí. Le voy a dar a aceptar. Le voy a dar a aceptar. Y cuando vengo acá a la celda y le pongo A, vengo. Y copio, copio. Vean, ahí ya me aparece todo. Porque es una serie de rellenos personalizadas. Esas son de las dos formas. Y está otra más, que es la que vamos a hacer ahorita. Pero la vamos a hacer juntos. Así es que vamos a ver si están todos listos para hacerlo. Van a posicionarse en una celda, en una celda en esta, en la columna que tengan ahí libre. Cualquiera de ellos. Déjalo. Hagámoslo con color. Hagámoslo con colores. Pongamos unos seis colores. El que quieran ustedes. Para empezar. Ojo, que así como lo pongan, también así va a aparecer. Rojo, amarillo, verde, azul, celeste, blanco. Pon eso. Pongan ustedes lo que quieran ahí. Yo quiero que... Mira, un poco se hizo. No me hice nada más. Seguimos. Seguimos. Ya. Ya. Vaya, si ya lo pusieron, entonces vamos a hacer la siguiente vez. Hoy sí me van a seguir. Lo van a hacer. Si se me queda alguien, me avisa. Ya tenemos eso ahí. Lo vamos a ocupar para hacer la otra forma de cómo aplicarlo. Entonces, nos vamos todos al Backspace. Así se llama. Eso lo voy a poner. Backspace. Esto. El Backspace que es diferente al Backspace. ¿Verdad? El Backspace que es la tecla de los procesos. Que nos sirve para eliminar el contenido de una celda. Este es el Backspace. Entonces, nos vamos al Backspace. Ahí, a archivo. Les va a aparecer esto. Y vayan a buscar acá, del lado izquierdo, al final donde dice Opciones. Entran a Opciones y les va a llegar este cuadro. No igual, pero parecido. Y tienen que ver ustedes la opción acá donde dice Avanzadas. Y le dan click ahí donde dice Avanzadas. Dicenme si se queda. Dicenme si se queda. Aquí, sí, ¿verdad? Ya voy a pasar lista. Espérenme. Antes de que se me olvide, voy a pasar list favorito. Ok, comienzo. Ok, comienzo. Ada. Ahí está. Alexandra. Alexandra. No, ya la tengo fichada. Alexandra, no veo a Alexandra por aquí, si está por ahí. No está Alexandra. Ana Silvia. Presente. Gracias. Ana Yasmin. No. Clementina. No. Elsie Aidee. Presente. Ah, sí. Ok, gracias. Peor de María. Presente. Gracias. Freddy, Alexander, sí, ¿verdad? Allí andaba Freddy, por ahí lo vi. Freddy, Freddy, gracias. Helen. Helen Barrasa. Presente. Gracias. Helen Yulisa. Presente. Gracias. Jenny Abigail. No. Taterin Yamilet. Presente. Gracias. Marielos Yamilet. Presente. Gracias. Melvin, ahí está. Michelle, ahí está. Mierna, ahí también creo que la vi. A ver, Mierna, Mierna, Mierna. No, no está. Reginaldo. Presente. Gracias. Rosa Hilda. Presente. Gracias. Sonida Carolina. Presente. Gracias. Y Wendy. Presente. Gracias. Vale, solo se me quedaron acá, que no tengo asistencia. Es de Alexandra Yanira, Ana Yasmín, Clementina Soledad, Jenny Abigail, y Mirna Elisabeth. Sí, ¿verdad? No están por acá. Ok, sigamos. Ah, ok. Gracias. Gracias, Marielos. Tiene problema de internet, entonces. ¿Quién más tiene el problema de entrar a la plataforma? Bueno. Bueno. Vamos a ver. Entonces, ya vamos acá nuevamente. Nos vamos a archivo, opciones, llegamos hasta avanzada, ¿verdad? Cuando parecen ya avanzadas, ustedes váyanse hasta aquí abajo, con la barra de desplazamiento sostenida hasta abajo. Váyanse hasta ahí abajo. Y tiene que, sí se alcanza a ver este cuadro que estoy utilizando, ¿sí, verdad? Sí. Vale, ok. Entonces, váyanse hasta abajo y van a ver que dice modificar vista personalizado o algo similar. Ahí dependiendo de cuál es la versión que tengan ustedes. ¿Sí? Entran, le dan clic ahí y tiene que aparecer el ejército. Voy a eliminar eso. ¿Verdad que les aparece eso? Sí. Ok, para todos. Ok, gracias. Vamos entonces ahora. Gracias, Flor. Gracias, Adán. Yo no lo encuentro. No lo encuentra. Vamos a ver. ¿Por dónde se fue? ¿A dónde está? En avanzada estoy. Vaya. Ok. De lado. Espere, me voy a regresar. Aquí está usted, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Con la barra de desplazamiento, clic sostenido hasta abajo. Ah. Y vaya un poquito arriba, no sé si alguna versión que tenga y le va a aparecer modificar vista personalizada. Si no es ahí, tiene que subir un poquito más. Pero ahí no hay mucho, no tiene que moverse mucho. Al final, y después hay un poquito arriba, ahí le va a aparecer eso. Ya lo hayo. Opciones personalizadas, dice, ¿quiere ver? Modificar lista personalizada. Exacto. Ahí, entra ahí y le va a abrir este cuadro. Donde están todos estos, están los meses, los días, tanto en inglés como en español, formato corto, formato largo, ¿verdad? Y cuando ustedes se posicionan y en cualquiera de estos van a ver que aparece sombreado. O sea, no se pueden, no se pueden hacer nada. No se pueden seleccionar, no se pueden eliminar, no se pueden hacer nada. Entonces, quédense ahí donde dice, váyanse donde dice nueva lista. Ahí hay nueva lista. Vamos a hacerla de las dos maneras. La que sale más fácil aquí, en vez de estarle poniendo coma, le vamos a ir dando enter. Entonces pongamos, entradas de lista, pónganle A, para no estarnos mucho, A, enter, E, enter, I, enter, O, enter, U. Todo le van dando enter a cada vocal. Cuando ya lo tengan, entonces le dan acá agregar y le va a aparecer acá, en todas las listas personalizadas. Sí, ¿verdad? Tendría que aparecer desde ahí. Ok, ahora ya tenemos una. Vamos a agregar. Sí, en agregar. Sí, ya me apareció. Ok, vaya, hoy vámonos de la otra manera. Necesito de que, pregunta, como no los puedo ver, pregunta, ¿hay alguien que tenga problemas para hacer esto, para mover el cuadro? Si hubiera alguien que tenga problemas para mover esto, solo tiene que posicionarse acá, miren, ve, en la parte superior del cuadro, este de diálogo, clic sostenido, y ahí pueden moverlo. Entonces yo necesito que vean si lo pueden mover. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto quede libre, ver, donde pusieron ustedes los colores, quede libre. Entonces muevan el cuadro, o la ventana esta, para que quede libre todo eso. Ok, vaya, ahora nos vamos a posicionar acá, donde está este, ve esta parte de acá, le da clic acá, donde dice importar listas de celda, se posicionan ahí, y luego se mueven con el puntero hasta donde están los colores y los seleccionan todos. Los colores que ustedes ya habían puesto anteriormente. ¿Van a ver ahí? ¿Qué manda? Se puede repetir cómo lo seleccionan. Ah, ok, va, primero nos quedamos acá, en la parte esta, en esta barra que está acá. Solo se posiciona ahí nada más, y va a ver que el cursor ahí está blinqueando, está parpadeando. Ok, luego viene con el puntero del mouse y se va a buscar dónde están los colores y los selecciona todos. Ok. Una vez esté seleccionado, se va a regresar acá al cuadro y le van a dar importar, y les tiene que aparecer ya acá en las entradas de lista. Ya tendría que aparecer acá los colores, entonces solo le dan a aceptar, le vuelven a dar a aceptar, y hoy sí. De hecho, eliminen estos colores que ustedes ya habían puesto anteriormente, seleccionanlo, y con delete o suprimir, eliminan eso. Eso es eliminen. Ok, ahora probemos. En la primera celda ahí, vamos a darle A, y después hacemos la copia con el mouse, arrastramos, y ahí tendría que aparecerle todas las vocales. En la otra, a la par, la columna que está a la par, le vamos a dar color cualquiera de los colores que ustedes ya habían utilizado. Ahí no importa que no sea el primero, cualquiera, pero debe de estar dentro de lo que ustedes le pusieran. Entonces quiero ver cuál fue el primero, pero yo le voy a poner azul, yo creo que sí lo puse. Vengo, copio, y ahí tendría que aparecerme todos los colores. Acuérdense, cuando llegan otra vez a la azul, al primero que pusieron, vuelven nuevamente ahí, a ponerla del principio. Vale, y me confirman si les funcionó. Buen día, gracias, Buen día, Buen día, si les funcionó. Flor de María también. Sí, funciona, sí, funciona. ¿También? Ok. Rosy también, muy bien. Sonia también. Vale, entonces, ok, gracias. Este es la forma en cómo se aplica una serie de relleno, pero personalizada. Entonces, usted puede decir, ¿y eso para qué? Lo puede estar utilizando. Lo que sucede es que de acuerdo a lo que usted vaya a hacer, cuál es su trabajo, hay algunos que, por ejemplo, le ponen, ¿qué? Que tienen que estar haciendo cuadros en donde ponen los departamentos o municipios de este país, solo hacen esa serie, la crean, la clica personalizada, y ya no tienen que estar aplicando. O algunos que utilizan códigos propios, digamos que le asignan códigos al empleado, a productos o lo que sea, hacen cuadros casi a diario, y para no estar digitando, cada uno de ellos solo aplican lo que usted ve ya anteriormente. Entonces, esa es una forma como se aplica, como se utiliza esta lista personalizada. Muy bien, Mariela. Excelente. Creo que estamos bien hasta acá, ¿verdad? No hay problema con eso. Esas son parte de lo que son las formas como poder trabajar de una manera más perspectiva. Solo quiero que ustedes vayan recordando todas las cosas que vamos haciendo, porque de acuerdo a lo que vamos aprendiendo, lo vamos reimplementando. ¿Qué más podemos hacer con una serie de relleno? Por ejemplo, que usted le ponga, pongamos números impares. Entonces, aquí sí me cambia un poquito esto, mire, porque para poner números impares, tendríamos que poner primero uno y tres, esos dos, uno y tres. Cuando toma esos dos, para poder hacer una serie de relleno, tiene usted que seleccionar los dos. Seleccione las dos celdas y luego copia para abajo. Miren, así va. Y entonces le va. ¿Por qué seleccionamos los dos valores? Porque tenemos que darle el patrón a seguir. Y como ya le pusimos primero, que es uno, después tres, entonces ahí se va con los demás. Le ponemos números pares. Le ponemos dos, cuatro. Seleccionamos estas dos celdas y después clic acá en la esquinita y arrastramos y ahí se van puros números pares. Otra. Pongámosle múltiplos de tres. Tres, seis. Seleccionamos estos dos y ahí empezamos. Miren. En este caso necesitamos, como les digo, seleccionar estas dos porque tenemos, usted necesita que usted le dé el patrón a seguir para poder hacer todos los acuerdos. Vamos. Ok, ¿preguntas hasta acá? Yo estoy bien. Estamos bien. Va, entonces pregunto yo. Pregunto, necesito que alguien me diga, que me recuerde cuáles son los tipos de datos que pueden ser ingresados en una celda, con una hoja de Excel. ¿Cuáles son los tipos de datos? Numérico, alfanumérico y informe. Excelente. Estamos bien con eso. Ahora díganme, cuando yo voy a editar una celda, cuáles son las maneras para poder editar el contenido de una celda. Doble clic y F2, si no mal recuerdo. Ajá, ¿y la otra? F2. Ajá, ¿y la otra? Ahí está, ahí lo puse. A la guarda de fórmula. Ahí están los tres. Muy bien. No, no es F12, Florcita. Es F2. No es F12, es F2. Ah, y antes que se me voy a olvidar. Ya lo anotamos. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuál es la combinación de teclas para crear una nueva hoja? ¿Cuál, perdón? Sí. Sí, estamos. Sí. Sí, F11. Sí, sí. Sí, F11. No se les olvide, sí, F11. Necesito que ahora, para que vean qué pasa, y puede ser que a ustedes les suceda, porque es común que suceda, porque ustedes van a hacer combinación de teclas, ¿qué pasa si ustedes hacen la combinación de teclas Control F11? Control F11. Bueno, me lo borró, todavía me pareció una celda más grande de lo normal. No, pero no es que se lo borró, Melvin. Abrió una nueva página que dice macro. Exacto. Exacto. Así tal como lo dice Mariela. Abre una nueva hoja, pero esa hoja es de macro. Entonces, por eso es que les hice hincapié. Es Shift F11. Si ustedes le dan Control F11, lo que va a hacer es que le abren una nueva hoja, pero esa hoja es de macro. Y ahí no hay dónde perderse. Primero, porque el nombre que le pone en la hoja es macro, ¿verdad? No le pone hoja a uno o a dos, sino que es macro. Dos, las columnas son más anchas. Son totalmente diferentes, son más anchas. Entonces, ojo con eso. Si usted, en una de esas, está queriendo crear una nueva hoja, pero en vez de darle Shift F11, le da Control F11, esa hoja, elimínenla, porque de nada le va a servir. Esa hoja es para macro. Eso lo van a ver ustedes hasta cuando ya estén allá en el camasado. Entonces, esa no la vayan a utilizar, porque no se van a servir. ¿Ok? Mejor eliminenla para que sí no vayan a tener problemas. ¿Estamos? Pregunto, ¿cuántos de ustedes ya grabaron lo que acaban de estar haciendo? ¿Cómo la puede eliminar, perdón, macro? Así, vean. Solo se posicionan sobre la hoja. Aquí, menú contextual, eliminar. Y se elimina. Ok. ¿Ajá, cuánto había guardado ya? Antes de que les dijera, antes de que les preguntara. Nadie va. Vamos a ver. Cada vez, a lo que vamos a mirar, para abajo. Ok, excelente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como ya empezamos a ver y a trabajar, ahorita solamente son datos numéricos y alfanuméricos, lo que hemos visto. Entonces, vamos a empezar a trabajar ya con las primeras fórmulas. Quiero que ya comencemos. O sea, ya vimos la parte de la navegación dentro de las hojas o de lo que es la hoja. Ya ahorita ya pasamos los conceptos que ya sabemos. El entorno de trabajo, que es la interfaz, que lo estuvimos viendo. La navegación, que es la que estamos haciendo ahorita. Y luego, el día de mañana vamos a seguir con los formatos. Formatos es otra cosa, pero yo necesito que empecemos a ver ya el trabajo de las fórmulas, la básica, básica, básica. Así que necesito que me busquen ahorita una hoja. Pero antes de eso, vamos a cambiar el nombre. A esta que acabamos de hacer, pongámosle serie de relleno a esa hoja. Habíamos hecho otra, y a esta le vamos a poner copiar y pegar. Y vamos también de una sola vez, para que se vean bonitos, le vamos a poner un color a cada uno. Nos posicionamos sobre la hoja, menú contextual, y ahí le va a dar color de pestaña, y ahí ponga el color que quiera. Y a cada una le vamos a ir poniendo un color. Ahí solo se posiciona sobre la hoja, le da menú contextual, le da color, y ahí le va a dar un color a cada una de ellas. ¿Cuántas hojas tienen ahorita ustedes creadas? ¿Tienen las mismas? ¿Tienen más? Yo trae también. Yo también solo trae. Ok, entonces vamos bien, vamos igual. Perfecto. Para el producto, todos tenemos tres. Vamos entonces, vamos a crear una cuarta hoja. La creamos, y a esta le vamos a poner de una sola vez el nombre. Le vamos a poner calendario. Calendario. Miren, ya es la hora de inscribir fuego. Calendario. Y también le vamos a poner ahí algún color. ¿Es que ustedes quieran? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. No nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a ver cuánto podemos avanzar. Necesito, sí, su ayuda, porque si no van haciendo lo que les voy diciendo, entonces no les va a funcionar. Y si se quedan, avísenme para esperar. No, no, no va a funcionar el tiempo. Ok. Utilizando... ¿Cómo coloca el color? El color, solo posiciones, es sobre la pestaña de la hoja, menú contextual, y ahí dice color de pestaña. Ahí están todos esos colores. Si no le gusta ninguno de esos, se puede ir donde dice más colores, y aquí busca uno dentro de lo que tiene aquí, la paleta de colores, o se va aquí al personalizado, y ahí están los otros colores. Y ahí solo se va moviendo dentro de los pies. Ahí como usted quiere. Ok, vamos entonces a hacer este calendario. Vamos a hacer el calendario de este año. Esto lo voy a copiar. Vamos a ver. Vamos a empezar en este, que fue el de enero. Eso solo lo voy a tener como referencia. Ok. Veamos. En primer lugar, nos vamos a posicionar desde la columna acá, la A3. Posiciones en la A3, en la celda A3. Aquí vamos a poner, vamos a hacerlo tal y como lo tengo yo en pantalla, pero lo vamos a poner en formato corto. DOM, así va. Pongan DOM nada más. DOM 1. Y luego vamos a copiar a la derecha hasta que llegue el sábado. Ya estamos implementando la serie de relleno. Desde domingo hasta sábado, sí. Como lo tenemos acá. San Sarita, Mariano. Yo lo arrastro y solo me sale el don. ¿Qué manda? Al arrastrarlo a la derecha, me copio la misma palabra. Su ofi es en inglés o en español. Español. En español es. Bueno, póngale, por ejemplo, póngale lunes en cualquier celda y arrastrela, cópiella y dígame qué le aparece. Si le aparece más de 10000 por el juego o solo le aparece el lunes en todo. Ahora sí me salían. Ah, bueno. Algo se le había quedado ahí. Entonces, sí estamos bien todos, ¿verdad? Ahí tenemos hasta ahora. Vaya, ahora vamos a seleccionar las columnas. Vamos a seleccionar las columnas. Desde la A hasta la G. Columnas. No me vayan a seleccionar celdas. Esto es una selección de celdas. Vean, lo que yo estoy haciendo acá. Esto es una selección de celdas. Tiene que ser columnas. Y para seleccionar columnas, debo posicionarme desde la A hasta la G. O sea, sobre la letra. Sobre la letra y seleccionamos hasta la G. Tiene que quedar así de sombreado. Así como lo están viendo. Y le van a dar, dentro de la selección que tienen, menú contextual. Y se van a ir donde dice ancho de columna. Ancho de columna. Le dan ahí clic y les tiene que aparecer este cuadrito que les dice ancho de columna. 10.78. O algo parecido. 10 puntos y la fecha tiene que ver. No todos quizás les aparece igual. Aquí solo van a digitar ustedes 5. Y le dan enter. Y les tiene que aparecer así. Sí, ¿verdad? Light. Ok. Seleccionemos. Bueno, aquí le den clic en otro lado. Pero ya seleccionamos siempre esto. Y vamos a centrar. Eso está en el grupo de alineación. Esto que está acá, esta es la alineación horizontal y lo de arriba es la vertical. Vamos a hacer una alineación horizontal. Entonces le vamos a dar clic aquí a esta parte. Para que haga el centrado. Para que pueda alinearlo de forma que todo quede al centro. Todo el contenido. Entonces ya tenemos eso ahí. Luego vamos a seleccionar la celda. Desde la A2 hasta la G2. Todas esas celdas. Las que están en la parte superior de los días de la semana. Seleccionen todas esas. Y vamos a darle acá la opción de combinado y centrado. Eso está en el grupo de alineación también. Aquí me dice combinar y centrar. Recuerden que todas estas que están acá. Que tienen como esta flechita para abajo. Porque hay otras opciones. Hay más opciones. Pero aquí le vamos a darle una sola vez al icono. Que dice combinar y centrar. Y lo que hace eso es que une todas esas celdas y las hace una sola. O sea, las combina. Combina todas las celdas para hacerlas una sola. Y tendría que aparecerles aquí. Entonces aquí vamos a digitar enero. Enero. Ahora veamos cuántas son las semanas que se estuvieron en enero. Parece que son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, desde donde tenemos ahorita el mes. Vamos a darle clic sostenido y vamos a bajar. Después de que están los días. 1, 2, 3, 4, 5. Seleccionen todas estas. Si van igualito, como les dije, tendrían que llegar hasta la fila 8. Esta es selección de celdas, ¿verdad? Nos vamos acá al grupo de fuente. Y donde dice los bordes, le vamos a poner todos los bordes. Y nos tiene que aparecer eso. Vámonos ahora a donde está la celda donde dice enero. Le ponemos negrita. La control N para negrita. Y le vamos a dar un color. El que ustedes quieran desde ahí. Ahí está. Y en el caso de domingo, le vamos a poner el color rojo. Este que está aquí. Y podemos ponerle negrita a este también para que quede así. Para que se vea así. Vaya, le dicen ustedes que así lo tienen. ¿Hay alguien de ustedes que no ha llegado hasta acá? Que se quedó y no llegó hasta aquí. ¿O todos están hasta ahí? Para poner enero y negrita, solo en ese me quedé. Ok. Pero eso, usted ya lo digitó, ¿verdad? Sí, ya estuvo. Ah, solo seleccione, le da control N. Esa es la otra combinación de tecas. No la habíamos puesto acá. No, no, no la debemos puesto. Entonces vamos a poner aquí. Control N. Esto es para negrita. Y para poner el color a dos días, entonces en este caso se va a buscar acá donde está domingo, se posiciona acá sobre la celda y va a ir a escoger acá donde está la letra A. Donde está la letra A es para el color de la fuente. Y donde está el botecito de pintura, ese es para el brillante. Ese es para la celda, para el color de la celda. Pero aquí solo le vamos a poner al domingo y le vamos a poner color. O sea, no, así que quede. Vale. Como ya se nos fue, se acabó la cora, ni modo. Mañana lo vamos a seguir. Este, guárdenlo, por favor, guarden ahorita lo que hemos hecho, donde hemos llegado y mañana lo vamos a continuar y mañana vamos a ver si logramos llenar por lo menos unos tres meses para empezar ya a ver aplicar las primeras fórmulas que no tienen sin trabajar. Guarden ahorita y ya solo le da a ustedes 4K y ahí se ura. Va, eso lo voy a necesitar acá que me ayuden con sus cámaras, los que no los tienen todavía activos, porque necesito hacer la captura. Ah, otra, Yasmín, así ha estado, Yasmín, que entró con solo con Yasmín Casco. No, yo sé que me conecté con la 9-20 porque está ya una gran tormenta y me quedé sin internet. Y ahorita le puede cambiar el nombre para ponerlo completo. Ay, perdón, perdón, perdón. Por parte de que se vaya a cerrar esto y no lo voy a poner. Como que ha llovido bastante en algunos lados, ¿verdad? Porque en la clase anterior estaba estallendo una gran solucionista. Sí, aquí en San Miguel desde las 4, quizás, está lloviendo. Está de temprano. Sí. A ver si se lo explico. Vaya, aquí me falta acá de cámara. Rosa Ilda, Flor de María, Catherine, Freddy, Sonia, Wendy, Reynaldo. Vale, si tienen problema ahorita de cámara, pónganlo por lo menos presente porque solo esto me falta ahorita. Ya para dejarlos tranquilos. Profe, ¿qué mande? Yo tengo problemas todavía con el ingreso a la página del material. A la, a la, y no le han dicho nada todavía, amigo. No, fíjese que he estado preguntando y supuestamente me dijeron que ya me habían arreglado el correo, que me iban a mandar el mensaje, para poderme conectar allí, para que puedan... Sí, pero no me cayó en nada. Bueno, yo tengo igual que sea alguna consulta que voy a echar mañana de cibles para que vean eso. Solo usted tiene problema. Nadie más tiene problema en que ingresar la plataforma. Le pregunto porque puede ser que cada sesión tiene que ir haciendo un examen que está ahí y tiene que ser en la plataforma. Si hay alguien me avisa o lo ponen en el YouTube ahí para saber y mañana si yo haga una consulta le voy a decir también lo suyo para ver si se lo pueden solucionar. Ok, vamos a ir con la foto. Pues, 3, 2, 1. Ok, no sé si me quedo ahí, ¿verdad? No hay cariños que todavía no aparecieron, pero ahí estamos. Gracias, jóvenes. Feliz noche. Se me cuidan. Gracias por su asistencia. Nos veremos mañana si les quieren. Noche. Buenas noches. Buenas noches.